Música Realmente la gente, el mundo reconoce de un vino ecológico todo lo que hay detrás de esfuerzo y todo lo que favorece a toda la gente el que exista en este tipo de ilusiones, si lo reconoce muy bien Yo diría que hay dos etapas muy claras de esa pregunta que usted me hace Hay una etapa anterior a septiembre del 2001 y hay una etapa posterior a septiembre del 2001 digo septiembre del 2001 que fue la caída de las torres en Nueva York Anterior a septiembre del 2001 había un mercado mundial creciente en forma normal, no era un mercado en forma vertical, vamos a decir A partir de la caída de las torres de septiembre del 2001 el mercado orgánico se convierte en un crecimiento prácticamente vertical Así tenemos un Japón, datos que nos daban ellos de que antes del 2001 era un mercado de 700 millones de dólares el mercado orgánico y hoy prácticamente están 2.300 millones de dólares En los Estados Unidos pasa algo similar el producto orgánico era un producto relativamente de consumo posterior a la caída de las torres el crecimiento es también en forma vertical y ahí se observan dos o tres mercados a su vez diferenciales que son muy curiosos y muy radicales el japonés, el Japón busca el producto orgánico por su salud por su vivencia de producto natural por conservar su bienestar el americano va más por el tema del bioterrorismo busca más el producto certificado porque sabe que adentro de un producto certificado hay una seguridad de producto y finalmente está el turista llámese Caribe, Américo Central, México, etcétera que bueno, que está buscando ese producto también como un producto de seguridad Las bodegas uruguayas tienen un límite de producción tomemos en cuenta que en el Uruguay viven 3.400.000 personas pero por los procesos artesanales de alta calidad han llamado la atención de laboratorios franceses estadounidenses y brasileños así como cadenas mundiales de televisión como la BBC de Londres, Reuters, CNN porque el esfuerzo fue compensado lo que se dan estos vinos ecológicos que son certificados hoy y aptos para diabéticos es porque tienen cero azúcar no se da eso en los vinos normales en los vinos de uso convencional aquí mismo aquí mismo solo los ecológicos solo los ecológicos o sea que el secreto está ahí el secreto está ahí nosotros pensamos que hay un hecho que antes no realmente porque en la evolución del mundo pasó desapercibido porque no hubo comparativos como lo hay hoy ustedes saben que la uva tiene azúcar igual que cualquier fruta ese azúcar se transforma por acción de la fermentación en alcohol en el vino normalmente cualquier vino del mundo seco permanece con un azúcar residual entre un gramo y medio y dos gramos y medio dependiendo la elaboración gramos por litro de azúcar residual en el caso de los vinos ecológicos eso es cero ¿por qué es cero? no lo sabemos pero si se piensa como fundadas razones de que algún fungicida o algún insecticida o algún fertilizante que no se usa en un cultivo ecológico impide que la levadura complete el ciclo o sea que la levadura trabaja un 90 un 95% en cualquier vino normal y que cuando está ya terminando ese enriquecimiento que ella funciona en base al enriquecimiento de azúcar para y en el vino ecológico evidentemente que ese inhibidor que tiene que no sabemos cuál es continúa hasta el fin y ahí ya está la reducción del azúcar por favor cuesta caminar por la vereda pinturita callejera cuesta la decisión como tanto salto de cabeza trampolina rienda suelta la tristeza se quedó por el río que era plata por lo tanto que hace falta cuesta desesperación cuesta la esperanza y nadie presta cuesta ver a ciencia cierta entre tanto calefón mira lo que pocas pulgas se reparte y se